En esta oportunidad nos encontramos en GeekSky para presentarles la consola de juegos más vendida en el mundo. Se trata de la PlayStation 2 de la empresa Sony Computer Entertainment, una rama de la multinacional Sony dedicada a los videojuegos que se encarga de la investigación, desarrollo, producción y ventas de los sistemas de hardware y software pertenecientes a la línea PlayStation, tanto en consolas de mesa como portátiles. El modelo que les vamos a mostrar es el modelo Slim, salido al mercado en el año 2004, en reemplazo del modelo anterior de PlayStation 2. Si bien es un modelo viejo, podríamos decir, ya que actualmente se encuentra a la venta la PlayStation 3 Slim, este modelo cuenta con varias ventajas, comenzando principalmente con su costo bastante inferior respecto a otras consolas. Cuenta con un diseño compacto y ultraliviano. Dispone de un catálogo enorme y creciente de juegos con cientos de títulos disponibles y miles si tenemos en cuenta los de PlayStation 1, que son compatibles con este modelo. Externamente la consola viene presentada en una caja de buena calidad en color blanco con detalles en azul, y en la parte frontal de la misma podemos observar una foto de la PlayStation junto al Gamepad que la acompaña. Al abrir la caja encontramos la consola modelo Slim, un cable de alimentación para conectarla, un cable AV Multi, el Gamepad DualShock 2, guía del usuario y folletería. Describiendo ahora la consola externamente vemos que cuenta con una terminación en color negro en todas sus superficies variando en algunas partes el acabado mate o brillante. Como podemos observar a simple vista, su diseño es muy compacto con unas dimensiones de 23 centímetros de largo por 15,2 centímetros de ancho y 2,8 centímetros de alto. Además es muy liviana con un peso de 720 gramos y al poderla instalar tanto en forma horizontal o vertical con la adquisición de un soporte, podemos colocarla en cualquier espacio disponible. Observando la parte superior vemos que del lado izquierdo cuenta con una terminación brillante con el logo de PlayStation en la parte inferior y del lado derecho se encuentra la tapa de la lectora de DVD en una terminación rugosa mate. Como se puede observar, este modelo no cuenta con una lectora de bandeja sino que la tapa se abre como en un Discman y la terminación rugosa evita que se marquen nuestras huellas digitales. Continuando tenemos la parte frontal de la unidad en donde se encuentran primero del lado izquierdo dos ranuras para tarjetas de memorias que se venden por separado y debajo de estas ranuras se ubican dos puertos para conectar los gamepads o joystick que como habíamos mencionado se incluye un DualShock 2 con la unidad. Cabe aclarar que en caso de querer conectar cuatro gamepads debemos adquirir un adaptador separadamente. En la parte superior vemos el botón para abrir la cubierta de la lectora de discos y debajo de este botón tenemos dos puertos USB. Luego podemos observar el logo de Play que se puede girar por si colocamos la consola en posición vertical para que coincida con la posición. Por último tenemos el botón de encendido y reset del equipo con su respectivo led indicador y debajo de este un receptor infrarrojo que nos permite utilizar un control remoto universal para controlar el reproductor de DVD sin la necesidad de utilizar el gamepad. En el lateral izquierdo podemos observar rejillas de ventilación para permitir que ingrese el aire y ayude a disipar el calor de los componentes internos. En la parte posterior tenemos los conectores comenzando por un puerto RJ45 para conectar un cable de red, una salida de audio digital para poder conectar por ejemplo un equipo Surround, una salida AV Multi que es la conexión estándar de las PlayStation y en este caso el cable incluido cuenta con fichas RCA para conectar a un televisor que utilice este tipo de entrada compuesta. Sobre esta entrada observamos otras rejillas de ventilación y por último tenemos el puerto para conectar el cable de alimentación. Hablando ahora de las características del DualShock 2, tiene una terminación en color negro mate en la parte frontal del lado izquierdo cuenta con cuatro botones direccionales, en el medio el logo de Sony y debajo de este los botones Select, Analog y Start y debajo de estos los controladores de movimiento analógicos y del lado derecho del gamepad tenemos otros cuatro botones programables según el juego que estemos jugando. En el borde superior cuenta en ambos lados con dos botones también programables, en la parte central se encuentra ubicado el cable para conectar el controlador a la consola y a la derecha vemos el logo de DualShock 2 en color azul. En cuanto a las características de este modelo cuenta con cientos de juegos disponibles y además es compatible con la mayoría de los juegos de PlayStation 1. Podemos jugar online ya que cuenta con conexión de red, lo único que necesitamos es adquirir una tarjeta de memoria para la configuración y contar con un juego con funciones de red además de tener acceso a banda ancha. Esta opción nos permite jugar con personas de cualquier lado del mundo. El reproductor de DVD nos permite no solo jugar sino también reproducir CDs y DVDs, sean de audio o películas, haciendo la consola todo un centro de entretenimiento. El Gamepad DualShock 2 cuenta con función de vibración, lo que provee mayor realidad e intensidad de los juegos, es fácil de usar y responde muy bien. También podemos utilizarlo para controlar el reproductor de DVD o utilizar un control remoto universal, ya que la consola cuenta con un receptor infrarrojo. En conclusión, la consola de juegos PlayStation 2 Slim es un excelente centro de entretenimiento para la familia porque nos permite jugar cientos de juegos, inclusive de manera online. Podemos conectar dos Gamepad y podemos adquirir un adaptador y tener hasta 4 jugadores disfrutando de los juegos de la Play. Y no olvidemos que podemos reproducir videos, películas y música en la misma consola, lo que la hace un centro de entretenimiento completo. Su diseño compacto y liviano la hacen fácil de transportar en caso de que la queramos llevar a algún lado y además podemos instalarla tanto de forma horizontal o vertical. Todas estas características la hacen una excelente opción de compra y además a un precio muy accesible en comparación con otras consolas de juego.